...89.9. Lo recibo al canciller Santi Juncal, que trae noticias frescas desde el Reino Unido. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, sí, efectivamente hay un triunfo arrollador, Ale, del partido laborista en Gran Bretaña. Vuelve al poder el laborismo después de 14 años y lo que hubo en realidad fue una caída estrepitosa del partido conservador del gobierno de Richie Zunac, que fue la caída más importante de la historia del partido, directamente. O sea, obtuvo nada más que 121 escaños, es decir, cayó en más de 200 los escaños que tenía en la Cámara de los Comunes. Por lo tanto, va a tener una representación muy baja y esto se contrapone justamente a la fuerte suba en representación electoral que tienen los laboristas a partir de ahora. Obtuvieron 412 de los 650 escaños, por lo tanto van a gobernar solos y tranquilos, más allá de que hubo otros partidos que, por ejemplo, los liberales demócratas, que tuvieron una suba muy fuerte desde un piso muy bajo, obtienen 71 asientos en la Cámara de los Comunes. Y hay que decir también que la suba del laborismo se dio a costa de la caída del Partido Nacional Escocés, que obtiene nada más que 9 escaños después de haber tenido 43 después de las elecciones de 2019. Bien. A ver, quiero que caracterices lo más detalladamente posible a este laborismo, porque el laborismo ha sido desde Tony Blair, un entusiasta del consenso de Washington, creador de la tercera vía, como le llamaban en esa época, hasta Jeremy Corbyn, que era un tipo muy de izquierda y que aparecía en estos últimos años como el referente del labor. ¿Qué onda el nuevo primer ministro y qué onda todo lo que lo rodea? Bueno, el nuevo primer ministro, Keir Starmer, que tiene 61 años, un abogado de derechos humanos, es un político no tradicional en el sentido de que hace muy poco llegó a la Cámara de los Comunes. O sea, su vida política es corta en el sentido de que no tuvo política partidaria desde hace mucho tiempo. Se sacó de encima, precisamente, a Jeremy Corbyn en su momento, luego de las elecciones de 2019, que fueron una de las peores históricamente para el Partido Laborista, pero de las peores en términos de lo que consiguió en el Parlamento, pero obtuvo más votos, curiosamente, en 2019, que los que obtuvo ahora el laborismo. Es decir, de la peor elección de su historia, en términos de representación en el Parlamento, pasó a tener una elección peor en términos de voto popular, 9 millones de votos contra 10 en su momento, pero exitosísima en términos de representación parlamentaria, precisamente, ¿por qué? Porque subió mucho, perdón, bajó mucho la participación electoral, fue una de las participaciones electorales más bajas de la historia, 60% para Gran Bretaña, y a su vez los conservadores cayeron mucho. La caracterización es un partido mucho más moderado, el laborismo, que el que pretendía representar Jeremy Corbyn. Hubo problemas en su momento, él se va en 2020, fue acusado de no haber luchado dentro de la fila del partido contra el antisemitismo, digo, una discusión interna muy fuerte del Partido Laborista, y lo que llega es un líder bastante lavado, con, digamos, propuestas prácticamente insípidas, muy vagas para lo que es la plataforma electoral de cara a las elecciones que acaba de ganar ayer contundentemente, y en ese sentido parecería ser, digamos, un reflejo de la famosa frase atribuida a Margaret Thatcher en su momento, de que el mayor triunfo que habían obtenido los conservadores era Tony Blair, en el sentido de que Tony Blair había seguido las políticas neoliberales que ella misma había, obviamente, con las cuales ella misma había dado vuelta a Gran Bretaña entre 79 y el año 1990. Así que, en ese sentido, podemos decir, es una incógnita, sí, porque hace 14 años que no están en el poder, de alguna manera, en su momento, Gordon Brown, recordemos, el último líder laborista en el gobierno, el último primer ministro laborista... Que había sido ministro de Tony Blair. Que había sido ministro de Tony Blair, escocés, que al calor de la crisis de 2007-2009, la gran recesión, digamos, que tuvo como fruto el estallido financiero de 2008, no sé si recordás, pero en la primera reunión del G20, él dijo, se terminó el consenso de Washington, empieza el consenso de Londres. Bueno, ese consenso de Londres duró nada, porque inmediatamente él se fue del poder, en 2010, Cameron avanzó con medidas de recortes muy importantes en términos presupuestarios, así todos los conservadores se mantuvieron en el poder, pero bueno, la crisis económica internacional, de ese momento, catalizó el triunfo conservador. ¿Y qué catalizó el triunfo ahora de los laboristas? En gran medida, creo yo, la pandemia, el mal manejo de la pandemia, sobre todo de Boris Johnson, ¿no?, otro de los primeros ministros conservadores recientes, la experiencia patética de Liz Strass en 2022, recordemos que estuvo menos de 60 días en el poder, y parecía que venía la nueva Margaret Thatcher del conservadurismo, quedó en la nada, y Richie Sunak también, tuvo grandes errores, de hecho, hoy dio el último discurso y pidió disculpas por la gestión, o por los errores de su gestión, antes de dar paso al nuevo primer ministro, que ya se reunió con el rey Carlos III, que ya formó su gobierno y que va a tener, por primera vez en la historia, una cáncelor, una ministra de Economía, mujer. Mirá, bueno, Liz Strass, la breve, como le dicen mucho en la política europea, se presentó en su momento con una carga ideológica parecida a la de Milley, ¿no? Exactamente, exactamente, y fue, ya te digo, duró menos de dos meses, 49 días, si mal no recuerdo, duró su gobierno entre septiembre y octubre de 2022, parecía que venía justamente a renovar a los conservadores que habían tenido a Teresa May, antes de tener también a Cameron y a Boris Johnson, digo, había sido un periodo en el cual empezaba tumultuosamente los conservadores a no hacer pie en el gobierno, y bueno, esto terminó de cristalizarse justamente ayer con este resultado electoral, pero insisto, fueron una serie de capas de efectos, ¿no? De causas, perdón. La mala salida del Brexit, el hecho de que Gran Bretaña no encontró su lugar en el mundo, la falta de reducción de las desigualdades que son flagrantes en Gran Bretaña, Ale, esto vos lo sabés muy bien, digo, o sea, es uno de los países más desiguales del mundo, podríamos decir, en términos de lo que es el norte y el sur, el riquísimo Londres, que además también Londres, en buena medida después del Brexit, pasó a tener competencia entre los centros financieros del mundo, con otras partes de Europa, Alemania y Francia, fundamentalmente. Entonces digo, hay, yo creo, una serie de errores acumulados que explican el resultado de ayer, sobre todo en términos de la pérdida de apoyo del voto popular de los conservadores, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto es un voto castigo o un voto bronca contra esa derecha que, de algún modo, más nítidamente expresó Tras? Porque hay otra ultraderecha que es la de Nigel Farage, ¿no? Exactamente, de hecho Farage consiguió, tengo entendido, un asiento dentro de los 650 de la Cámara de los Comunes, pero en un primer momento las encuestas de Boca de Urna ayer decían que iban a obtener alrededor de 12 asientos en su nuevo partido, reformar Gran Bretaña, así se llama, al final parece que obtuvo cuatro, muy poquitos, o sea, no fue una gran esperanza dentro de Gran Bretaña, pero bueno, Farage se hizo famoso por, digamos, apalancar el Brexit y haber logrado un triunfo en ese sentido, pero después desapareció su estrella. Es más, él llegó a decir que había cosas que no había dicho con relación a lo que había sido la campaña a favor del Brexit, recordemos, 2016, que se terminó efectivizando en 2020, ¿no? En febrero de 2020, ahí es cuando Gran Bretaña, después de idas y vueltas, prórrogas, negociaciones con la Unión Europea, termina saliendo justo el mes previo a que irrumpa la pandemia a nivel mundial. Boris Johnson, que fue el despeinado, para los que simplemente lo recuerdan por su imagen, también tenía un parentesco con Milley por esa característica, ¿no? Medio de avatar, medio de carácter. Sí. Pero, en la pandemia, a él lo habían encontrado vomitando en las paredes, algo... Sí, 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 había habido un escándalo. Mucho más grosso que la fiesta de olivo de Alberto Fernández, ¿no? Sí, sí, de hecho, en buena medida se tuvo que ir por eso, fue un escándalo tremendo porque no respetaron las medidas sanitarias en ese momento, y por eso digo, la mala gestión de la pandemia también tuvo que ver con eso, ¿no? O sea, con una serie de medidas compensatorias insuficientes, seguramente, para las personas de menos recursos de Gran Bretaña, pero además, por eso, por un olivos a la décima potencia, podríamos decir en ese sentido. Estuvieron chupando, mozos, cocineros... Muy impresionante, fue mucho más que una foto, podríamos decir. Ahora, lo loco es que, después de eso, hayan seguido gobernando los conservadores. Eso es lo que me pregunto, ¿qué agotamiento se expresó ahora o cómo es que se mantuvieron 14 años en el poder? Bueno, se mantuvieron, en estos últimos cinco, como te decía, de manera relativamente tumultuosa, porque en el medio pasó Truss, y Rishi Sunak, de alguna manera, llegó al poder, casi te diría por descarte, porque no había, en ese momento, un liderazgo muy claro. Mientras tanto, el Partido Laborista se estaba, de alguna manera, redefiniendo. Estaba este proceso de quitar a Corbyn y pasar a algo mucho más lavado. Claro. E insisto con esto, vale la pena enfatizar en este punto. Starmer no la va a tener fácil y sacó menos votos que el que sacó el laborismo en el 2019. O sea, parece ridículo esto, pero no lo es porque la representación en Gran Bretaña o conseguir escaños en el Parlamento va de la mano del voto popular, pero no solo, porque hay representaciones territoriales y además, por supuesto, es en términos relativos con relación a la participación electoral y lo que saquen los otros. Me gustaría hablar de Francia, dale, porque el domingo va a haber elecciones también. Ah, bueno, dale, claro. Sí. Saltamos el canal de la mancha. Saltamos el canal de la mancha y pasamos a otra derrota oficialista, o otra derrota oficialista por venir, con sus bemoles, ahora vamos a eso. Recordemos que la primera vuelta de estas elecciones de balotage por sistema uninominal, a dos vueltas empezó el domingo, ganó con el 33% de los votos el partido de Marine Le Pen, reagrupación nacional, salió segundo el nuevo Frente Popular, este conjunto de casi toda la izquierda y la centroizquierda con el 28% de los votos, salió tercero el oficialismo, juntos de justamente Manuel Macron, quien, al cual, mejor dicho, le salió muy mal la jugada de adelantar las elecciones después del resultado fallido en las elecciones europeas. Dijo, acá hay que clarificar el panorama político francés, de alguna manera se apuró y tuvo este resultado negativo. ¿Él qué pensaba que iba a salir primero? No sé qué pensaba realmente, no sé qué estrategia tuvo, pero también es cierto que le va a costar, al parecer, los últimos análisis dicen esto, a la reagrupación nacional de Marine Le Pen conseguir mayoría absoluta para tener gobierno propio y una eventual cohabitación, como se llama en Francia, al hecho de que el presidente sea de un signo político y el primer ministro sea de otro. ¿Por qué le va a costar? En buena medida porque la participación electoral fue muy alta y en otra buena medida porque hubo un cordón sanitario entre el nuevo Frente Popular y el partido de Macron juntos para retirar candidaturas que salieran terceras en la primera vuelta del domingo, para este domingo, cuando se va a terminar de definir todo, en el sentido de decir todos contra Marine Le Pen, todos contra la agrupación nacional, es decir, todos contra la extrema derecha. Melenchon fue el primero que el domingo mismo, Melenchon de la Francia Insumisa, el partido que está dentro del nuevo Frente Popular, dijo, bajamos la candidatura, ni un voto más, ni un escaño más para la extrema derecha. Tímidamente, el espacio de Macron, el oficialismo, se fue reacomodando a eso y ya se bajaron más de 200 candidaturas para la segunda vuelta de mañana. Es bastante complejo el sistema francés. Entonces, ¿por qué hay una segunda vuelta? Porque no se logró, en la gran mayoría de los casos, en el 87% de los 577 escaños que tiene la Asamblea Nacional, lograr que, a ver, el que sale primero en la primera vuelta tenga la mitad o más, o sea, mayoría absoluta, de los votos válidos, pero además, como mínimo, el 25% de los votos del padrón total, de los votantes inscriptos. Como no se logró eso, hay una segunda vuelta, mañana, el 87% o para el 87% de los escaños, en la cual hay dos candidatos, tres o hasta cuatro en algunos casos, porque justamente muchos superaron el 12,5% de los votantes registrados, mínimos para seguir compitiendo. En ese marco, los que salieron terceros o cuartos, se bajan precisamente por decisión del oficialismo y del nuevo Frente Popular para decir, bajamos la candidatura y sumemos todos para ganarle al eventual primero o segundo que salió en la primera vuelta de la extrema derecha. Si uno sumara lo que sacó Ansamble, de Macron, y el nuevo Frente Popular, daría que ganan, ¿no? Daría que ganan, sí, tendrían el 49%, pero de vuelta, el voto popular no se traduce directamente en representación, al igual que en Gran Bretaña, porque es un sistema uninomial por circunscripción electoral, o sea, donde lo territorial pesa mucho, y ahí hay que ver cómo se distribuye justamente entre los distintos territorios. Júgatela, 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 y decime más o menos qué crees que va a pasar. Bueno, está claro que la primera fuerza, y es un hecho histórico, va a ser la extrema derecha de Marine Le Pen. No creo que le vaya a alcanzar para la mayoría absoluta, es decir, para formar gobierno y cohabitar con Macron, sin perjuicio de lo cual el gobierno de Macron va a estar muy limitado, muy débil, y no hay que descartar tampoco que no tenga que dimitir en algún momento, porque, recordemos, su mandato como presidente es hasta 2027, y estamos en 2024, tres años en los cuales va a tener que cohabitar o va a tener que negociar con todos en un parlamento muy fragmentado, es difícil para cualquier gobierno, y creo que para uno como el de él, que fue reelecto después de haber sido electo en 2017, fundamentalmente también. ¿No puede pasar que se elija a un primer ministro que cohabite con Macron y que sea del Frente Popular? Sí, sí, puede pasar, por eso digo, pero ya eso de por sí va a ser bastante complejo, esa cohabitación. Marine Le Pen, por ejemplo, antes de la primera vuelta dijo, Macron va a tener que renunciar si le va mal, cosa que puede no tener que hacer, por un año la Asamblea Nacional no se puede volver a disolver, entonces va a ser un escenario de parálisis política, digamos, me parece bastante importante en ese sentido, porque va a ser difícil llegar a leyes de conjunto, porque hay un sector de izquierda, de centro izquierda y de izquierda fuerte, que ya va a tener una representación electoral importante, por otro lado la regrupación nacional de Marine Le Pen con sus aliados, y un centro, centro derecha, bastante debilitado por las elecciones, que es el de Macron, que no va a dejar de tener sus representantes en el parlamento. Es nuestro canciller, nuestro columnista de internacionales, Santiago Juncán, analizando lo que pasa en Francia y en Gran Bretaña con sus elecciones.